Y esto es el sabor de la voz del pueblo, Miguel Carmona Iba pa'l baile, me perfumé, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella que me ilusioné De mi ni panda y luego me vio, era tan linda y me enamoró Esa muchacha, esa muchacha que me cautivó Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Iba pa'l baile, me perfumé, miré a una chica y me enamoré Era tan bella, era tan bella que me ilusioné De mi ni panda y luego me vio, era tan linda y me enamoró Esa muchacha, esa muchacha que me cautivó Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Escucha esto Oscarín ¡Vaya! ¡Vaya! Yo me enamoré Yo me enamoré De esa chica, me enamoré Yo me enamoré De esa chica, me enamoré De esa chica, me enamoré ¿Vaya! ¡Gracias!